Soy José Luis Roncero, trabajo en la empresa Úbica, en la que nos dedicamos al diseño y desarrollo de proyectos de comunicación social. Bueno, creo que algo que a mí me parece que es muy interesante proteger en la ciudad es la memoria de la ciudad. Esa memoria de la que vamos perdiendo la pista a medida que pasa el tiempo y que la ciudad se transforma y que incluso nos permite conocer mejor nuestra propia ciudad y además de eso también nos permite solucionar problemas nuevos con cosas que se han resuelto en otras épocas y no es que sean antiguas, sino que son cada vez más noto que hay problemas que se solucionan con cuestiones que se habían solucionado en tiempos pasados. Bueno, yo creo que las ciudades necesitan una importante mejora en cuanto al uso de las tecnologías. Creo que las tecnologías ayudan mucho a mejorar la vida de las personas y a mejorar incluso las propias ciudades, pero no unas tecnologías entendidas como se define el concepto de Smart Cities. No una tecnología vertical, sino una tecnología más social, más ciudadana, que permita a los usuarios acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, que permita relacionarse, comunicarse, crear redes de colaboración entre los ciudadanos e incluso aprovechar también los flujos de datos que caracterizan a las Smart Cities, pero también que tengan un carácter mucho más social. ¿Qué les sobra? Bueno, yo creo que a la ciudad les sobran malos humos en varias vertientes. Sobran malos humos desde luego porque hay demasiados coches y también porque esos mismos coches yo creo que también provocan muchos malos humos. Pero bueno, quitaría espacio a los coches, creo que eso reduciría bastante los humos de una ciudad, pero también creo que sería conveniente eliminar ese uso que se hace muchas veces del espacio del peatón, de las aceras que las ocupan las bicicletas y las terrazas de los vales y que no nos dejan ni movernos.